Bueno, le quitamos de vuelta a transmitir el fútbol, la Liga Santander, le vamos a la tabla de posiciones como están, Barcelona con 48 en el primero, segundo con 45 en el Atlético de Real, 36 en el Real Madrid, en la cuarta posición, el Champions, con 35. El club Meta Calor vamos a ver y de clase de bomberos de Neymar, Mbappé, Messi, De Wyn, De Jong, Kanté, Hakimi, Martín, Wanda, Alba, Oblak, La Bonera, Ateresteia el combo 70 hoy tendremos un partido del cual se ha hablado muchísimo durante la semana, sobre el cual se han escrito muchas páginas ay caramba no se vayan a mover de donde están, no cambien de canal, esto es CXP vamos allá bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo con el matador, marido de fuerza, se acompaña a Fernando Palomo y nada mejor que arrancar un nuevo año que comentando un partido de liga con el matador aquí estamos dispuestos con nuevos propósitos para que este sea el mejor año de todos parece que va a estar bueno Mario la verdad Fernando ya no aguantaba hace desde el año pasado que no veo juego para comenzar el año, que mejor que un buen partido de juego que más podemos pedir maravilla mira yo me consta ángel no 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 se escapa la pelota está de enorme el arquero con un cuerpo para vosotros Pablo Maceo Cubo Y con los Rene ¿Cómo está la cosa? Y se abrió para cruzarla Vamos chicos Mira, mira Ay hijo de la gran puta Vamos pendejo Qué cosa Neymar De Bruyne con la malentrega Ojito en Neymar Vamos Ay mamá Mira clase centro Acabo de fallar yo ahí Dios mío Vamos Vamos a María Apareció nomás Es cosa Ay Mbappé Mbappé Ahí está Ahí está Cagui Lee Cubo Pablo Maceo Cagui Lee Qué gran servicio Desde la banda puedes entrar Y ahí va a ir Y ahí va el paso atrás Y ahí va el paso atrás Brillante Panadón Uff Vamos, 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 vamos Vamos Mbappé Otra demanda en tirar Qué cosa Qué cosa Apenas uno Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso Apenas uno a cero el partido Y ahí va el partido Al segundo tiempo Nos vamos ya El Barcelona dispuesto A continuar en ventaja Ajraf Pelota con Kante Kante Ya no tiene la pelota Vamos Valda Perro Lleva atrás La pelota Cagui Lee Bueno Marito Yo creo que ya hace rato Esto lo venían comentando Nuestros colegas Pero ahora Por fin Se ha confirmado Se puede confirmar La noticia El entrador Se ha contestado Y la hinchada Lo quiere ver ya En la cancha El cabrillo Mira, mira, mira Este hijo de gran puta No, no te lo meten No, no te lo meten Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que empatar Vamos Ahí tiene la pelota Pegada al pie Mbappé Aquí se toque Mbappé Gana muy bien Pero ahora Con la presión ¿Cuánto tiempo Podrán aguantar? Vamos Buen gol, buen gol Buen gol, buen gol Y por ahora El marcador está Dos a cero Bueno, partido El mestalla Y ahí se ha movido la pizarra Es el segundo Para el Espanyol Marcó Raúl de Tomás Con esto llega el doble Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ay, mamá Mira Pascala Mira, me ha ido Amando el pecho A su vida otra térdida de balón camin y almoha cortando el juego cante señores el barcelona escuchen mn ha jugado muy poquito con la pelota en los pies y pensar que ha tenido poco la pelota pero va arriba en el marcador la dejada en la pelota justita el rival estos pasos esta gente chico la sanquerita es de vinil están detectando la presencia de una contra acá no por payaso inventando fintig la perdiosa vamos a sacar desde el fondo ahora 10 minutos para que se termine el partido ha subido por el extremo sala gran pelota atrás gran bloqueo el equipo perdiendo la pelota pero que es esto caballero se equivoca va la entrega no pues se arman para tratar de empatarlo ay mi madre hay un infarto aquí Vamos a esa Vamos, ahí, coño El gol de la tranquilidad Espérrenme, da un infarto en cualquier momento aquí Vamos a saber de nuevo, por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo les explico Esa fortaleza física Ese desplaste cristo en esos momentos Final, final del partido Tomó para Barça Y nuevamente las estadísticas están para O sea, la perueta apagando 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 A ver, granada, creo que viene ahora Granada, granada Granada, granada Granada que tenga el puesto 15 Vamos a ver si le partimos las patas también a los perros Así que 4-4-2 Esta formación Vamos a ver si le partimos las patas también a los perros No le dejasteis nada a ningún equipo No se vayan de donde están Vamos a seguir acá en EA Sports Hola, hola, ¿cómo le vais? Si no cambiamos un tipo de profesión Quisiera contar que el pronóstico Al menos eso es lo que cuentan Los hilos encapotados que cubren el nuevo Los Cármenes de Granada Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes Que me estará acompañando en los comentarios Que partidazo el que le tenemos preparado Eh, haciendo buenas compras Buenas compras Se estará enfrentando Al FC Barcelona Y su gran equipo La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido Mira, ya está Martínez Esto puede terminar en gol ¿Dónde va, papá? ¿Dónde va, papá? Vamos, vamos Vamos, papá Vamos, papá Ay, ay, ay Si sigue así Ya no va a dejar de ser una sorpresa Fíjate que ha hecho tres goles En los tres partidos Mira este perro Mira este perro Mira este perro ¿Dónde va? El equipo que recupera es un equipo que ha recuperado Mira pues Mira pues No, mira, no, 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 no Ay, que para la pinga Ay, 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 ay El primero del partido Y vemos de vuelta la definición Fernando es muy buena, eh Porque llega después de una presión bien alta En todo el espacio del campo Y esto hace de que la oportunidad se le presentara Robaron y marcaron Y es que seguimos con el partido 1-0 Ay, mi madre Ay, este arquero es una muralla La pelota se aleja De que se hayan perdido esta oportunidad De clase de paradigma en ese asombro, tío Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Se queda la bocha en pie del rival Y con esto se desactiva la alarma Atento con el pase Vamos, vamos Ay, mi madre Ay, Dios mío Qué clase jugada acabo de fallar yo ahí Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Ahí está, coño, ahí Ahí está, coño, ahí está, coño, ahí está, coño Transl rót** Eso sí que está... Ahí que está... ¡Es una harta mujer que упra un nuestro De una manera de sacar el draw both____ Y para dentro, a mí Que pasa... Que pasa... Vamos a pelear ahora Vamos, vamos, vamos Se han jugado 29 minutos de partido Merci Granamic, un abrazo Se ve escapar por la línea de cal Vamos, 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 vamos Tranquilo 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 Víctor Tranquilo 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 vamos a buscarlo, vamos a buscar la victoria, vamos a buscar la victoria vamos a poner peinas frescas que ya te esta ya medio a ver espérate, espérate entonces De Jong se va ahí esta para guardar el recuerdo y un gol majestuoso oportuno en la recuperación de la pelota en 20 minutos se termina todo ¡Ay mi madre! eso sigue la liga, santander junto a EA Sports, nos preparan un gran partido un encuentro donde el Granada se enfrentará a domicilio al Getafe hace a Fernando y desde acá le vamos a llevar todos nuestros comentarios y la jugada mas polémica como como el coño llega la ventaja tendrán con esto la tranquilidad es una pregunta difícil puede estar tranquilo pero con este resultado y mario la pelota si le lleva a tocar el arquero una verdadera lástima unos centímetros más el lástima que se muera 3, 2, 5, 20, y todavía me parece, me parece que veremos más se ha metido en la línea de pase canté ya le partió con el difícil Mbappé Ajra está superando fácil Ay Alive bien vamos a ver si no sale esto también todo preparado para que entre el hombre de reflejo ufff estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio otro gallo cantaría si hubiese indefinido de la mejor manera pero no fue así y cuidado queda tiempo para que el empate ha recuperado ya la pelota para su equipo deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad vamos 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 que la arquero una de más que todavía sigue en el partido tiene que dejar todo en estos últimos minutos para buscar el empate piernas descansadas para encarar el partido ahora cante gol se acabó la magia de clase gol dime Rene que tu crees el banco de los suplentes después de este gol este es un festival esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más jugamos 120 segundos más de fútbol en este jorge molina ya pipa ya ya juega ya esa diferencia de dos goles es lo que hemos visto en el partido un equipo que recupera es un equipo que está bien parado volaron alto pero no llegaron y empató el atlético así que me la alejo a 4 puntos a ver mira lo que viene ahora Barcelona Real Madrid semifinal a ver cuál es el otro semifinal que hay Atlético y Athletic Club de Bilbao vamos a ver cómo muda con los blanquitos a ver se nos mostró en teléfono para comprarse busqué busqué y te fuiste al parque 27900 recupera por ahí vamos a hacer un cambio de entrada Es una peor casualidad Así que de John vamos un ratico a la banca Así que de Buen, Canté, Neymar, Messi, Hakimi, Delip, Andy, Marquinhos y Alba Perfecto Vamos a ver Vamos a ver como de vacuos Sí Ese perro como dejó eso ahí Se le fue el entre las papas Y uno de estos dos equipos se va a llevar el trofeo No es importante, digamos, pero es un apoyo para los que sí vienen más adelante Para trabajar más tranquilo y creer que ese es el camino correcto Vamos a ver Uy, uy, uy Otra vez respondiendo Black Qué rico se la quitaron de las patas ahí Y otra vez tiene la pelota de Barcelona Y la hinchada a empujar al equipo para adelante Se les escapo la chimbomba ¡Oh, Neymar! ¡Oh, Neymar! ¡Demar que intenta hacerse espacio! ¡Busca el segundo palo! ¡Uf! que no para de ganarse la mirada los focos, los flashes de todo el público y la prensa hoy nos preguntamos qué tipo de partido nos dejará la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador es una maravilla con la pelota en los pies oh papá pero qué pasa es metido yo chicos tengo derecho a perder venían bien y la han perdido ay Courtois mira para eso tú aquí es el correo camino de chico estoy solo pero aunque estoy solo Jordi Alba golazo golazo vamos coño yo creo que esta acción a principales no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde el CUMENA la misma jugada parecía que le hizo el gol al Madrid con asistencia de Jordi Alba adelante hacia el marcador bueno allá vamos adelante ya y es que seguimos con el partido vamos adelante ya hay que cuidar la ventaja esta hay que hacer otro más hay que hacer otro más hay que tomar ventaja para los locos y consigue dejar la marca atrás y consigue dejar la marca atrás y consigue dejar la marca atrás y consigue dejar la repetición del ataque ya contra el defensor pobrecito a esta distancia no esperaba a que resulta hay tablas en el marcador uno para cada uno van Cannestrip hay que hacer esta ¡ay de perro! El capital ahora coño El árbitro que da inicio A la segunda parte del clásico Parse y Real Madrid Siguen igualados Conday Ahraf Conday con el balón Jordi Alba Modric se queda con el balón Vaya si se llevan a un pedazo de jugador Axel Witzel Que ha sido traspasado al Manchester City Procedente del Borussia Dortmund Este equipo necesitaba un jugador como este Se lo han traído Están todos contentos Luquita Madrid Casemiro Gol 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 del Real Madrid Gol 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 Lo que es Gol 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 Ay madre Vamos tú Y la liga les ofrecerá un encuentro en el que el fútbol club barcelona recibe a Rayo Vallejano La verdad que nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes esto que prometen muchos fútbol y goles Seguida con el que esfrida la acción Y la liga les ofrecerá un encuentro en el que el fútbol club barcelona recibe a Rayo Vallejano ¿Dónde puso a John George? Ah si Vamos a empatar de mierda chicos 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 No, 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 no Tendría toda la entrada para que árbitro se metiera la maritona Vamos a empatar de mierda chicos Y poco a poco están aumentando la ventaja Ahora que bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita que tenía que entrar Porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil la rama Benzema Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro Era bueno el ataque pero se fuma Pero que No puede mantener la pelota En 10 minutos se termina todo Dibuje la jefe Ha llegado bien al juego del contrario Regrese el balón al lugar de origen Benzema Casi, casi, casi gol marito La pelota no entró Vaya jugada del defensa Esa pelota buena Se viene con todo el pape Gol Vamos, vamos para el otro Vamos Queda poco tiempo para estar achicando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Sigue con la pelota Acá termina la jugada Le están sumando 2 minutos de agregado La pelota de Casemiro Y ese es otro pase bueno ¿Cuánto llevan ya estos muchachos? La verdad es que el día de hoy Está impinado Ojo es para Benzema Era para eso No puede ser posible Acá va a ver Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor ¿Quién mantiene la primera jugada? Por la mente Un pedazo de historia Va para el Real Madrid Que entra en la final Es una látima Que estos dos equipos No puedan pasar No puede ser No puede ser Que son dos Venían bien Y la han perdido Eliminado de Barcelona De la Supercopa Bueno, ni modo Eliminado de Barcelona No puede ser para la arma